Estos perros están debidamente entrenados para encontrar droga y explosivos. Fueron estos canes los que lograron que el megaoperativo policial en el peaje de Chicama sea exitoso. 50 pacos de marihuana y más de 8 kilos de pasta básica de cocaína fueron hallados en la bodega de un bus interprovincial. La ilegal mercadería era mandada como encomienda hacia Tumbes. Son operativos que está disponiendo el comando de nuestra tercera dirección territorial, previa coordinación con las diferentes unidades especializadas, tanto DIROBE, tanto la policía judicial, la policía canina, la policía fiscal, en represión de, llámese contrabando, tráfico ilícito de drogas y cualquier otra situación irregular que pueda darse en el transporte. Policías de las divisiones de inteligencia fiscal, robo de vehículos, requisitoria y canina participaron de manera coordinada en esta acción de prevención del delito. Cada unidad especializada está haciendo lo suyo, tanto la policía fiscal, la DIROBE, la CEROBE, la policía canina, inteligencia, entre todos estamos uniendo esfuerzos para lograr los objetivos en la prevención de los delitos. Además se hallaron dos millares de licencias de conducir para motos falsificadas, las que tenían por destino también la ciudad de Tumbes. También tenemos incautados, hay formatos de licencias de conducir, de motociclismo, que están en proceso de verificación para determinar si son auténticos o no. Durante el operativo más de 100 vehículos fueron intervenidos, pudiendo detener a dos sujetos requisitoriados e incautar productos de contrabando.